No sé cuándo va a ser la cuarta parte de esto De primeras empezaremos con Digital en ese vídeo Pero por mí, ha estado bien Pues aquí estoy, seis meses más tarde Como dije, empezando con Digital Cuarta parte en un intento por cada stream que me he pasado En este caso, son diez, como veis aquí Vamos a incluir Crazy, aunque sea insane Porque yo me lo pasé siendo stream Y BB Section, que por más que le he dado aquí Pues como veis, bueno, pues nada, ¿qué le hago? El coñazo de esta tanda de niveles es que es muy fácil morir en los comienzos Pandemonium, recuerdo que era un coñazo Plasma Pulse tenía un salto Que vamos, era espectacular eso al principio Esta la luna igual, XO, no te lo cuento Así que bueno, estoy un poco cagado A mí, yo del futuro de dentro de seis meses Cuando hagas la quinta parte, por favor Hazte un buen intento en esto, un primer buen intento Yo sé que lo vas a hacer, confío en ti No me defraudes Sin más preámbulos, empezamos con Digital He quitado, ¿vale? Se puede ver ahí Ahora, en cuanto le dé el auto-retry Para que veamos, pues, a Temp 1 Y cuanto he hecho, va a ser esto un fracaso De igual forma, en Digital sé que tengo probabilidades De hacer que este vídeo sea Meramente un pelín más largo A lo mejor es un intento de 20 segundos No lo sé, pero si no lo hago aquí No lo voy a poder hacer en otro lado Y del principio a este, más o menos Me acuerdo Pero me tengo que callar un poco ¿Vale? Perdonadme Despacito Salimos de aquí Vamos al drop Me acuerdo de esto Pulso Venga, va, please Creo Que ha sido El mayor fracaso Claro, la cosa es que no puedo darle Para ver O sea, pero se ve aquí, ¿verdad? Literalmente he hecho lo complicado He sido el mayor fracaso que he hecho en mi vida Ah, pues nada, es lo que hay Así son las reglas Pasamos al siguiente Ah Para este de aquí la ocasión la requiere Y voy a ponerme una cosa que ya todos sabéis Nunca he jugado a este nivel sin esto Así que yo creo que Va a estar bastante bien Que pongáis en el chat otra vez Todos los payasos, por favor Lo peor es que intentando ponerme a esta hora No se escucha nada O yo no consigo Se me va a caer Me pasa a este nivel así No tengo por qué volver a enseñar la cara Un mago nunca revela sus trucos Así que vamos a ver En este atem Qué es lo que me va a sorprender Bueno, me sorprende que me estoy quedando sin aire Básicamente Pero bueno, este principio también me puede dar Una buena oportunidad Con que llegue a las voales me vale O sea, tampoco me voy a columpiar de aquí A ver Ya está, suficiente Vale, mira, 30 segundos 30 más los 39 de antes Ya me da un minutito Me da lo que sea Pero bueno Es lo que hay En este nivel tengo un problema Y es que a pesar de que Si le damos a los líderes Como veis Estoy segundo No me acuerdo de nada del principio La verdad También se me ha olvidado quitar Bueno, quitar Poner la cover Aunque dependiendo de Como Lo haga Sí, bueno, espérate No cantemos victoria Para la primera vez en mi vida Que juego este nivel Con la canción original También hacía tiempo Cuando la escuchaba La verdad Me estás jodiendo, ¿no? Vamos a llegar al 40 seguramente Sí, vamos a llegar al 40 señores O eso creo A ver Me debí haber puesto el pulsómetro Porque estoy No, lo he quitado Los reflejos Han sido los reflejos Han sido los reflejos Si he logrado captar Un buen fotograma Lo dejaré ahí puesto Más o menos ha salido bien Estoy contento Vamos a pasar al siguiente No sé si el pulsómetro Lo debería considerar Uff, este verás Tú qué coñazo me vas a dar A ver Se puede llegar a las duales Del principio Se puede hacer todo Eso va a ser fácil Ya he dejado igualmente La canción preparada Vale, va a sonar la original No os preocupéis El Pepe Cuando quieras Esto se va a prender Verás Verás Ya paro Ya paro Solo me preocupa Esto This Llegamos Llegamos al drop No pasa Bueno, drop Tú me entiendes A la parte esa de las duales Y ahí Con eso ya Tengo más que suficiente O sea, no pasa nada Na, 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 na Y, como veis O sea, yo avanzo Y no lo pillan En fin, bueno Muy bien Podría haber aguantado un minuto entero Pero tampoco me voy a quejar Mira, esto O sea, está saliendo mejor De lo que yo pensaba Aunque yo sé que toda mi suerte Se va a ir aquí No tengo ninguna duda Lo dije Yo sabía que iba a ocurrir Han sido los dos segundos más largos de mi vida Aunque yo no valga Y si lo intento otra vez Ya verás O sea, te juro Por mi vida Todo el sentido del mundo, claro Si es que yo del nivel Me acuerdo Me acuerdo O sea, ¿lo veis? Mira Pa, pa, pa Bueno, vale Ya está, suficiente Nada, esto ha sido un fracaso Pasemos al siguiente Por favor Que me corre el tiempo Eso hace de noche Sí, bueno Tú sigues soñando O sea, contigo creo que voy a hacer Incluso menos No sé O sea, bueno, no Este tiene un salto Vale, tiene un inicio Ahí está Lo bueno Que como estoy con congre Estos saltos Para mí Ahora mismo No son Absolutamente nada Ahora voy a quedarle del tirón, ¿no? No me acuerdo A ver Bueno, vamos con lo que nos importa Vamos a ver Si ella realmente está enamorada Del concepto o no Lo bueno Que vas a escuchar ahora La canción original Amigos, amigas Veamos como muero En el 3% Del concepto Ni no ni Ni no ni No Oh Oh, ojo que sigo Espérate, espérate Uno, dos, tres Ojo Que sigue el ding-dong-ding Espérate No llegó, ¿no? Espérate, espérate Oh, no Ya era demasiado Ya eso era demasiado 16 segundos Creo que me da para poner la canción original Bueno, tambalea un poco Pero vale Bueno, está bien No es un 3 Es un 7 Vale, vale Pasamos al siguiente Ha sido, bueno Me hace falta para XO La miniatura O sea Plan así Plan así En plan Continuamos con este Vamos con Gly Lo bueno Es que me acuerdo Vale Porque es reciente Igual que los otros dos que tenemos Lo malo Que si no paso del 6 Estoy muerto ¿Puede haber una pizca de suerte? Estupendo Me parece bien Me parece estupendo Nave, please Tenemos el drop Tenemos el drop Recuerdo que había que cambiar FPS Así que Uno Otro Uno, dos, tres No, lo de siempre Oh, mira que no merito A muchos les gusta No Me voy a conformar Que lo sepas Me voy a conformar Porque siempre morí ahí Así que Con llegar al drop Ha sido suficiente Vamos con Vivi También reciente De este Si que voy a palmarla rápidamente Porque sé que había muchas rampas Ay, debería haber Puesto el low Detail O quizás no Nah, me da igual Mira, o sea Voy a morir aquí O sea Enfoquemos ahí, por favor Enfoquemos ahí Como no he podido llegar Bueno, no sé si le he dado Da igual O sea De aquí que me iba a esperar No me iba a esperar absolutamente nada O sea Habrá mucha rampa Luego el pasillo Quita mejor Y por último Y no por ello Al menos importante Make it drop Esta vez sí Te voy a poner el low detail Recuerdo lo constante Que fue en el último stream Fueron tres directos Nada más Y aquí Pues con un poco de suerte Ah Aquí Da, de aquí sí voy a hacer yo Cosas Atentos Bueno, vale Yo creo que si voy sumando 25 de aquí 50 del freedom 30 y tanto del digital Yo creo que a los 8 minutos llegamos A ver, estos vídeos suelen ser largos Así que espero y deseo que al menos esté quitándolo Ya no me queda ninguno Espero al menos que Me entiendes Bueno, pues como le he dicho a mi yo del futuro Que empezará dentro de no sé cuánto tiempo Con este nivel Por favor, amigo mío Hazte un buen inicio Porque esto os va ya calentito Espero que os haya gustado Que os haya sorprendido Todas esas cosas que se dicen Vale, adiós Buenas tardes Y que tengan Un buen día, joder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!